Muchas personas se preguntan qué tan fácil es hacer un certificado de vacunación del Ministerio de Salud y con un código QR. El día de hoy vamos a averiguar si es fácil o difícil realizar este certificado de vacunación, ya que para ingresar ya sea a centros comerciales, cines, teatros o restaurantes, vamos a necesitar nuestro certificado de vacunación más DNI. Así que, ¡vamos! Y muy bien, lo que voy a necesitar es tener un carnet ya descargado, uno original, por supuesto. Voy a hacer clic derecho y hacemos clic en abrir como. Yo, el programa que voy a elegir, que es el que la mayoría de personas tiene, es Word. Muy bien, acá nos aparece Word, convertirá el PDF en un documento Word editable. Le hacemos clic en Aceptar. Y ya nos abrió el documento. Pero amigos, a algunas personas van a decir, pero a mí no me aparece el programa de Word. No se preocupen, mi compañero les explicará la segunda forma de poder abrir el PDF en el programa de Word. Bien, entonces lo que vamos a hacer es darle clic derecho a este documento PDF. Le damos clic derecho y nos vamos a la parte de abrir con, que es acá. Y en ese caso vamos a buscar el Word. No encontramos el Word, no se preocupen amigos, nosotros vamos a dirigirnos a elegir otra aplicación. Le damos un clic, esperamos un par de segundos y ya estamos acá. Buscamos, tampoco nos aparece el Word, pero nos vamos a dirigir a esta parte donde salen más aplicaciones. Le damos un clic y comenzamos a bajar. Vamos a buscar y aquí nos aparece ya el Word. Es así la forma más sencilla de nosotros poder aparecer en ese caso el Word, que no lo tenemos. Simplemente le damos un clic. No pongan esa parte de acá, siempre usar esta aplicación porque lo más probable es que solo lo utilicemos en pocas ocasiones. Así que esto déjenlo así tal cual. Entonces por último le vamos a dar Aceptar. Y ya está. Simplemente vamos a esperar y acá nos sale Word, convertirá el PDF en documento Word. Entonces le vamos a dar Aceptar. Y ¡tarán! Amigos, ya está el certificado hecho. Entonces ahora sí vamos a pasar ya a la edición. Aquí hago clic en Habilitar edición. Hacemos clic en Aceptar. Voy a cerrar esto. Y ya nos está permitiendo poder editar el documento. Y presionamos la tecla Backspace. Y ya está borrado. Y voy a poner otro nombre. Ayúdcula. Aquí colocan su nombre. También pueden cambiar su nacimiento. Acá lo vamos a poner. Lo cambiamos. Aquí vamos a cambiar también el número de DNI. Presionamos la tecla Backspace. Ustedes colocan cualquier DNI. La nacionalidad, bueno. Acá lo pueden cambiar. ¿No? Acá yo cambio el sexo. Y lo demás lo puedo dejar así tal cual. Y también pueden editar la fecha de vacunación, las dosis, el tipo de vacuna y el lugar de la vacunación. Y para tener un código QR, lo podemos generar desde nuestro navegador. Nos vamos a nuestro navegador y escribimos Crear Código QR. Hacemos clic aquí en esta primera opción. Y muy bien, abre esta página de generador de códigos QR. Pueden elegir una URL de una canción de YouTube, de su página de Facebook, su TikTok o lo que ustedes deseen. En este caso yo voy a elegir lo que es un texto. Muy bien, también podemos cambiar aquí el tamaño. Si hacemos clic, nos da todas estas opciones. Yo voy a elegir mediano y hacemos clic aquí en Generar Código QR. Y miren, nos aparece ya nuestro código. Presionamos clic derecho sobre nuestro código QR y nos aparecerán todas estas opciones. Hacemos clic en Copiar imagen. Regresamos a nuestro documento en Word y vamos a suprimir el código QR. Seleccionamos la imagen y presionamos Suprimir. Y ahora vamos a copiar el código QR que hemos generado presionando Control-V. Y muy bien, ya está nuestro código. Y nos vamos a seleccionar Formato de imagen. Nos aparecen estas opciones. Hacemos clic en Recortar y bajamos un poquito para poder trabajar mejor el código QR. Muy bien, seleccionamos nuestro código QR. Presionamos clic derecho y nos aparecen estas opciones. Nos vamos a la opción Ajustar texto y vamos a seleccionar cuadrado. De una esquina vamos a agrandarlo. Vamos a presionar Ajustar texto y también vamos a seleccionar detrás de texto. ¿Para qué? Para que nos permita trabajar mejor. Muy bien. Y como pueden ver, ya está listo. Lo único que tenemos que hacer es guardar nuestro archivo. Vamos a escribir el nombre que queramos y ya podemos mandarlo a imprimir. Como todos nosotros hemos podido ver, hacer este certificado de vacunación del Ministerio de Salud y con un código QR es muy, muy sencillo. Lo único que hemos necesitado es un documento oficial y que está en formato PDF. Y después simplemente lo hemos convertido en un Word y hemos cambiado los datos de forma sencilla. Es muy, muy sencilla. Así que amigos del Ministerio de Salud, por favor, tomar en cuenta lo que está pasando con este documento. Bien amigos, entonces la primera conclusión es que realizar este documento es muy sencillo. Después vamos a hablar. ¿Este documento nos sirve para poder ingresar a ya sea centros comerciales, teatros, cines o restaurantes? No amigos. Ya que a la hora de realizar una búsqueda con un celular o con cualquier aparato que pueda leer el código QR, lo que va a pasar es que no va a poder encontrar ninguno de sus datos. En este caso sus nombres y en este caso las dosis que ustedes supuestamente tienen. Ya que esto de acá no es un documento oficial, esto es un simple papel, no tiene ningún tipo de validez. Simplemente hemos hecho este video para que vean lo sencillo que es manipular estos datos de acá. Amigos, no hagan esto ya que si no muchos de ustedes van a tener problemas. Ya que este documento que yo tengo a la mano no tiene ningún tipo de validez. ¿Ok? Es un papel simple, nada más. Entonces amigos, si es que quieren entrar a centros comerciales, cines, teatros, restaurantes y en ese caso seguir las normas del Estado, simplemente tengan sus dos dosis. Pueden ir ya sea con carnet de vacunación o con certificado de vacunación con su DNI para que simplemente verifiquen que sean ustedes mismos. En este caso lo que yo les recomiendo es que hagan caso a lo que está haciendo o mejor dicho implementando el Estado. Ya sé que muchos de nosotros nos fastidia no poder ingresar a centros comerciales si es que no tenemos las dos dosis. Pero lamentablemente son las normas que existen y nosotros debemos de cumplir. Entonces amigos, ya las conclusiones finales. La primera es que realizar este supuesto certificado que no es ningún certificado, simplemente es un papel simple. Se puede hacer rápido, sí, pero no tiene ningún tipo de validez y además se puede meter en problemas. Así que amigos de José Fernández, ya saben, si quieren ir a cualquier centro comercial, cine, lo que sea, presenten sus dos dosis o certificado o carnet de vacunación, que obviamente está en sus dos dosis más su DNI y no van a tener problemas, automáticamente van a ingresar y se van a poder divertir. Ahora vamos a hacer rápidamente una pequeña demostración. Vamos a abrir el aplicativo del QR, le damos clic. Ustedes pueden descargar cualquiera en internet o en el Play Store, hay bastante. Y ahora vamos a acercarlo a nuestro certificado de vacunación, que en este caso es este de acá. Ok, todavía no bajo rápidamente al código QR, simplemente quería explicar que aquí tengo el certificado que fue hecho por Word y automáticamente lo que vamos a hacer es acercar rápidamente acá. Y va a estar leyendo el código QR y ya lo leyó. Y automáticamente nos sale en la búsqueda donde sale, no falsifiques, pero sí sigue a José Fernández. Ok amigos, entonces con esto podemos corroborar que este código QR no tiene ninguna información en este caso del Ministerio de Salud. Esta es una pequeña muestra. Esto sería básicamente todo para el día de hoy. Entonces, dudas, sugerencias, comentarios, ya saben en la cajita de comentarios que nosotros podemos, en este caso, o estaremos mejor dicho aptos para poder responderles. Bien amigos, entonces nos vemos en un próximo video.